Langosta Literaria Nuestra primera o segunda opción Además de ser paleontólogos o dibujantes O lo que fuera que soñáramos Físicos, matemáticos Cómo fue que esa vocación llegó A nuestros corazones y a nuestras Cuentas bancarias Y bueno, platicar acerca de eso, porque es un oficio realmente muy interesante Si se parecía Aquello que nos imaginábamos o no Y después, bueno, ya platicar un poco del día a día De nuestro trabajo aquí en la editorial En Penguin Random House Quisiera que me fueran platicando un poco de cómo fue que Llegaron a ser editores Si de verdad en algún momento se lo propusieron Como tal, si fue una cosa más bien azarosa Y bueno, ya después iremos desmenuzando Algunas cosas un poco más generales sobre el oficio Del editor, lo que vislumbramos Que podría ser el futuro del Trabajo editorial en los próximos años Y bueno, ya ver qué más cosas van saliendo Ángela, ¿cómo fue que te convertiste en editora tú? Bueno, a mí me encantaría decir que yo Desde niña soñaba con ser editora Pero la verdad es que no fue así Más bien la vida me Fue poniendo en mi sitio Yo hice una carrera que se llama Licenciatura en Humanidades ¿Perdón, en dónde? Soy original de Sevilla, España Y realicé mi licenciatura Allá en mi ciudad de origen Es una carrera de naturaleza muy generalista Yo estudié historia, filosofía También literatura, lengua Entonces en realidad lo que tuve que hacer Fue ir tomando pequeñas decisiones Hasta que finalmente llegué a la conclusión De que lo que yo quería hacer y ser Era la edición Tuve la ayuda de algunos profesores Que en su momento me orientaron Fue básicamente al final de mi carrera Que me pregunté Bueno, y ahora con toda esa formación humanista ¿Qué es lo que quiero hacer? Y de repente cerré los ojos un día Y me di cuenta de que Aunque bueno, luego platicaremos De esa imagen del editor Que teníamos en mente Seguramente con 20 años No es la misma que tenemos ahora Pero en ese momento cerré los ojos Y dije, bueno, creo que ahí están las respuestas Y surgía fundamentalmente de una pregunta Que me hacía constantemente Cuando hacía mis lecturas Agarraba los libros y pensaba Bueno, ¿qué ocurrió detrás de este objeto? O sea, sí está el autor Pero ¿qué más gente hay involucrada en el proceso? ¿Y qué ocurre detrás? La verdad es que para mucha gente es un misterio Cuando dices que eres editor No sé si les ha ocurrido a ustedes Pero a mí me han dicho incluso ¿Qué tipo de libros escribo? ¿De verdad? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Seguramente tengamos varias anécdotas simpáticas Pero sí, es un oficio un poco misterioso Hay mucho desconocimiento Y hay gente que, bueno, tiene un poco de confusión Y pregunta, ¿qué tipo de libros escribes? ¿No? No, pues no escribo nada Y tampoco soy la típica escritora frustrada Que se metió en la edición solo para Sublimar un poco esa frustración O ese deseo de Exactamente Supongo que una parte importante de nuestra discusión Será propiamente explicar eso ¿En qué consiste editar? ¿En qué consiste nuestro oficio? ¿Qué es editar? Pero sigamos explorando estos caminos personales De cómo fuimos llegando al oficio del editor Y ahora tú, Miguel Ángel, cuéntanos Pues yo también Al igual que Ángela Pues no, de niño no Nunca me lo planteé Simplemente fue pasando el tiempo Yo tuve ciertos coqueteos con el mundo de las ciencias Según esto iba a estudiar química Pero finalmente ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Las matemáticas y eso me atraen un poco Pero a mí me gustaba también la química Y en la prepa pues pasé demasiado tiempo Encerrado en un laboratorio Y desde chico en mi casa Pues siempre hubo libros Muchos libros, muchos libros Y también eso era algo que me atraía muchísimo ¿No? La lectura Y finalmente me decanté por estudiar Lengua y literaturas hispánicas en la UNAM Entré a esta carrera Esta hermosa carrera Pero yo tenía la ilusión O la idea de ser académico ¿Ah, sí? De dedicarme a la investigación Aunque de nuevo pues no sabía nada de eso Son ideas que uno tiene Como muy en el aire Y poco a poco las vas aterrizando Y en mi caso pues me di cuenta Que pues no, no tengo vocación para la academia Era algo preocupante, ¿no? En este país estudiar Cualquier carrera de Humanidades Te vas dando cuenta Que está complicado vivir de esto, ¿no? Y conforme la carrera iba avanzando Yo me iba preguntando Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a vivir? ¿Tenías miedo? Tenía Estaba muy ilusionado Mi carrera me gustó muchísimo Pero pues sí está constante, ¿no? A lo largo de la carrera Bueno, ya en los últimos semestres Más bien Había unos talleres de profesionalización Eran dos talleres Uno de guionismo Y otro de edición Y yo me metí a la edición Y pues la verdad me encantó Me encantó Ahí justo me empecé a plantear Que había alguien Porque yo tenía la idea De que los escritores antes Escribían así maravillosamente Y ya De pronto ya Surgía el libro Así como Y ya ha sido imprente Ya, ¿no? No había como ningún Ningún ente Como tú lo definiste Ningún ente misterioso Que somos los editores Ahí detrás de todo este proceso Y pues ahí me di cuenta de esto Y dije Ah, esto Esto quiero hacer O sea Eso me gustó Para esto creo que sí tengo madera Y pues ya Me seguí Por ese camino Pero sí fue azaroso De las ciencias A la academia Y luego ya A la edición Bueno Bueno, los deseos Y yo creo que debe ser Un denominador común De casi todos los editores Se me hace difícil Pensar en un editor Que sí tenga Clarísima esa vocación Desde, por lo menos Desde muy joven Pues, ¿no? Yo creo que es algo A lo que vas llegando Por amor a la literatura Por amor a los libros Pero habrá casos Pues, ¿no? Sí, a menos que tus padres Por ejemplo Estén metidos en la industria editorial Exacto Y desde chiquito Estés acostumbrado A sus conversaciones Y sepas de qué se trata Creo que sí es un oficio Al que llegas Un poco más azarosamente Sí ¿No? Aunque sí es muy vocacional Sí, en mi caso También fue muy azaroso Me faltó decir Que, bueno Yo también soy editor Aquí de la casa Y ahora llevo los sellos De Taurus Y de Reservoir Books Yo estudié ahí Como Miguel Lengua y Literaturas Hispánicas En la UNAM No solo como Miguel Con Miguel Este No en la misma generación Pero creo que estábamos Separados Por un año de diferencia Y yo sí llegué A la carrera de letras Quizás más Pensando que me gustaba escribir Pues, ¿no? Y, bueno Y me gustaba leer Evidentemente Pues, ¿no? Y me sigue gustando escribir Aunque sí tengo muy claro Que son cosas muy distintas Pues, ¿no? O sea, como que no sublimo A través de la edición Mis deseos de escritura Pues me queda perfectamente claro Que son dos oficios Y dos competencias Muy diferentes Mi primer trabajo Sí fue como No, no como editor Pero fue una revista En la que hacía un poco de todo Era corrector de estilo Era editor web Era asistente de producción Y demás Y desde ahí me di cuenta Que me gustaba mucho Desde marcar textos Pues, ¿no? Y además aprendí un montón Creo que tuve la fortuna De trabajar con un buen editor Que se llama Hugo Vargas Que por ahí sigue trabajando En revistas Y en editoriales universitarias Como tú dices La vida me fue acomodando Trabajé mucho en revistas Y me gustaba mucho hacer revistas Después trabajé en Conaculta En la Dirección General de Publicaciones En una dirección pequeñita Que hacía Libros de Historia Con el doctor Enrique Florescano Y de repente sentí Que ya me estaba eso ¿No? Como que la vida Me había ido especializando Y así fue como llegué Pues, ¿no? Pero no es que De chico yo soñara Con ser editor Pero digamos que Muchos de mis intereses naturales Y quizás hasta de mis habilidades Por llamarlas de alguna forma O obsesiones De repente me di cuenta Que entroncaban muy bien Con la edición Además es un oficio Que te exige Muchísimos años de preparación Es decir Todos aquí Todos los editores que conozco Pues son lectores Lectores desde chiquitos Entonces casi casi Desde ahí empieza Esta vocación Aunque no lo sabemos mucho después Pero desde ahí empieza ¿No? Te estás preparando Con la literatura Con los libros Con los textos También tener como esta apertura Hacia todo tipo de temas ¿No? Porque el editor Pues al final de cuentas Termina empapándose De todo Tú hiciste un máster ¿Verdad? En edición Sí Yo hice una maestría En Barcelona En la Universidad Pompeu Fabra Fue muy interesante Porque era una maestría Estrictamente profesional O sea Tenía una parte teórica fuerte Al inicio del curso Pero luego Pasaban continuamente A la práctica O sea Hacíamos ejercicios Prácticos todo el tiempo Desde correcciones de estilo Hasta simulaciones de negociación Por compra de derechos de autores Ah mira Muy práctico Muy muy completo Pero De todas maneras Sí estaba muy enfocado A los editores Que querían dedicarse Sobre todo A la ficción O a la no ficción Pero más comercial Ok Entonces Yo sí haría una pausa ahora Para hablar De qué es editar ¿No? Porque bueno Romeo mencionaba Que él fue editor en revistas Antes de libros Yo he sido solamente Editora de libros No sé en tu caso Miguel Si ha sido similar al mío O al de Romeo Este no Yo me he dedicado más a libros Sí suena un poco a cliché Pero hay que mencionar Que nace de la inquietud Y de la pasión por la lectura Pero ¿Qué es editar exactamente? ¿No? ¿O qué era editar antes Y qué es editar ahora? ¿Qué piensan chicos? Es que es bien curioso Porque O sea Como tú dices Hay cualquier cantidad De malentendidos O de clichés O de ideas En torno a la edición Algunas muy romantizadas Algunas completamente equivocadas Como eso que decías Que hay gente que te pregunta Qué tipo de libros escribes O bien gente Que puede tener la idea De que un editor Único y exclusivamente Se dedica A hacer corrección de estilo ¿No? A hacer corrección Ortográfica Y sin embargo Cuando a mí me preguntan En qué consiste La labor del editor Es curioso Pero conforme más pasa el tiempo Más trabajo me cuesta Defender Por lo menos Por lo menos Definirlo concretamente No es que no tenga claro Porque la verdad Es que es un trabajo Bastante Es un conjunto de habilidades Es un conjunto de habilidades Y es un trabajo Bastante diverso Si tuviera que empezar Digamos a definirlo En pocas palabras Diría que es El intermediario Entre el escritor Y el lector Pues no La persona que se tiene Que asegurar De que la obra Que el escritor Ya produjo O puede producir Llegue a los lectores Indicados Y ser ese intermediario Bueno como estamos diciendo Implica Dominar O hacer de la mejor Manera posible Una gran cantidad De tareas Pues no Desde encontrar esa obra Que puede existir O no existir Ayudar a que sea producida Trabajarla Con el autor En algunos casos Más estrechamente o no Porque con autores literarios A veces Hay que acompañarlos poco No tanto Con autores más comerciales A veces hay que involucrarse demasiado Bueno De eso yo nos puedo Desplaticar un poco más Miguel o no Pero el acompañamiento A veces implica También la parte De promoción De marketing Tareas a veces Que pueden parecer más áridas Desde la contratación Todos los cálculos financieros Que puede implicar una obra Para ver si va a ser viable O no lo va a ser Vaya a ser editores Es muy Es muy amplio Pues no Y además también varía mucho Si lo eres en una editorial Muy grande como esta Donde ya hay muchas decisiones Que no recaen directamente en ti O si lo eres en una editorial Mucho más pequeña Mucho más pequeña Independiente Donde la formación De un catálogo Es tuya pues no Y ahí si estás tú Formando un Eso Un catálogo Un sello pues como tal Entonces No es sencillo decir Exactamente en qué consiste Es sencillo Pero lo estás haciendo muy bien Es bastante complejo Exige este conocimiento Del lenguaje Evidentemente Y creo que por último Lo que diría Más allá de que ahorita Vayamos profundizando Creo que también El oficio del editor Es muy particular Porque por un lado Si se tiene que notar La mano del editor O sea Ya hablaré más de ello Pero a mí me gusta mucho Este libro de Roberto Calazo Que se llama propiamente La marca del editor Creo que si se tiene que notar Eso Sobre todo en la definición De catálogos En la selección de libros En muchas cosas Tiene que estar presente Pues eso La marca No podemos estar editando A partir solamente De metadatos Y de tendencias O sea Pareciera que de repente El mundo contemporáneo Nos quiere empujar hacia allá Y que viéramos en Nielsen Cuáles son las tendencias Y que ahí sacáramos ya El nuevo bestseller Tiene que haber Un toque humano Y un criterio Y demás Entonces Esa marca personal del editor Se tiene que seguir notando Desde la selección de la portada La redacción de la cuarta de forros El trato con el autor Eso tiene que seguir siendo presente Y al mismo tiempo Creo que es un oficio En el cual es muy importante Que no haya protagonismo Que el editor siempre esté en la sombra El editor que quiere figurar Demasiado en el texto Interviniendo demasiado Apareciendo demasiado En las presentaciones En los instagrams O sea Es un oficio todavía Que tiene que ser discreto Pues no O sea Se tiene que notar esa marca Pero tiene que ser una marca Poco invisible Exacto Esa es la palabra Sí pues Como tú bien lo dices El oficio del editor Es bien bien complejo No incluye El conocimiento del lenguaje El saberte meter con el texto Como aquí decimos ¿No? Ser un soldado del punto y coma Eso lo incluye Pero pues Este También va más allá ¿No? Tienes que ser Este También un poco Public relacionista Tienes que conocer gente Tienes que irte a comer A cenar Con ciertos escritores Cerrar tratos Este También eres un poco Un hombre de negocios ¿No? Porque hay mucho dinero Luego en juego En cada uno de los libros ¿No? Tienes que también tener Un poco el olfato De Esa parte me cuesta Bueno me gusta Pero es algo De lo que más me ha costado Trabajo Tienes que tener el olfato De qué es lo que está pasando Allá afuera en el mercado ¿No? Y a veces Muchas veces Sacrificar tus gustos personales De libros Que tú sabes Que a ti te fascinan Pero pues descubres Que no hay un mercado Para esos libros Que a lo mejor A ti y a 20 personas más Les interesa ese título Y ni modo Tienes que pasar De largo ¿No? Sí Y enfocarte En lo que Si va a vender Y tenemos que estar Haciendo siempre un Somos como equilibristas Pues o sea Como Qué necesidades hay Allá afuera en el mercado Qué creemos Que el mercado necesita Dar esos materiales Pero sin sacrificar calidad ¿No? Entonces andas ahí Siempre En la cuerdita floja Y es muy interesante Tengo una anécdota Muy simpática Porque justo cuando Comencé la maestría Por la que me preguntabas Romeo Tenía 20 y pocos años ¿No? Y esta idea romántica Del editor Que se parecía más A pues a Carlos Barral En los 70 Que a lo que hoy en día Es un editor Y entonces La primera persona Que nos habló Sobre qué era ser editor Y qué era editar Fue Silvia Cuerini Que es una Una mujer excepcional Que hoy en día Sigue siendo la editora De Lumen Allá en Barcelona España Y en una de las primeras Clases nos dijo Chicos Esto no es el Ministerio De Cultura Que sería como La Secretaría De Cultura De allá ¿No? Y lo que quería decir Era precisamente eso Ustedes tienen en la mente Pues que van a estar Con su juego de pruebas Tomando café Con su cigarrito Mirando por la ventana ¿No? Mientras entra El rayo de luz Y después se van a tomar Un trago con el autor Y en realidad El oficial editor Se ha ido complejizando Mucho más Que esa idea Que teníamos Y ahora Sobre todo Que estamos con un pie En la idea Ya no tradicional Sino post tradicional Y lo que está ocurriendo ahora Que ya mencionaba Romeo Que es Nielsen Los metadatos ¿No? El mercado Y las exigencias De la información Que nos dice Que es lo que la gente Quiere leer Pero siempre hay Un componente importante De Humano De humano Sí Lo que nos hemos Con lo que nos encontramos Ahora es que De pronto Tiene una parte Muy muy técnica Pero también Una parte muy creativa ¿No? De pronto Las cuartas de foros Ser el intermedio Entre el autor Y el diseñador Y a ver Vamos a irnos Con una portada Más o menos Por aquí Por allá Como tú dices ¿No? La marca del editor Se tiene que meter A veces En la orientación Que le das Al autor Hacia tal o cual camino Esa es una parte Pues también Muy muy bonita ¿No? Muy creativa También que exige Pues sí Mucha creatividad Sí Es que yo creo Que esa complejidad Del oficio del editor Tiene que ver Con la propia complejidad De la industria editorial Que es un negocio Muy particular Porque por una parte No se puede negar Que es un negocio Pues no Y eso independientemente De cómo hayan cambiado Los tiempos o no Siempre ha sido un negocio Es decir Se tienen que vender libros Para que la industria Siga manteniéndose A sí misma Pues no O sea Más allá de cuánto Hayan cambiado las cosas En los últimos 20 años Que sí Que por supuesto Que han cambiado mucho Las cosas Por los cambios tecnológicos Por la propia economía mundial Y demás Siempre ha sido una cuestión Que sean buenos Que sean buenos Que tengan calidad Que aporten prestigio Y al mismo tiempo Fusa Porque en el nombre de la Rosa De la ficción Y que sabemos Que a lo mejor son No sé Muy sofisticadas Y lo que sea Por supuesto Que siempre estamos esperando Desde los sellos literarios Llegar a la mayor cantidad De lectores posible Claro O sea Nunca decimos Ay esta obra ya vendió mucho Quizás no sea tan buena Por supuesto Por supuesto que no tenemos Ese reparo Estamos felices Cuando un libro No sé Como temporada de huracanes De Fernanda Lanchor De repente empieza a vender Y vender Y más bien Eso nos da mucho gusto Entonces creo que El apunte es buenísimo No es todo blanco O sea No es Qué bueno que los libros comerciales Vendan mucho Para que podamos hacer Poca buena literatura No O sea Sabemos que hay un balance Y ese balance Se alimenta de un lado Hacia el otro Y ojalá Haya buena literatura comercial Sí Y una cosa maravillosa Que también Uno nunca sabe Dónde va a saltar la liebre O sea De pronto Libros Que pensabas Que les iba a ir bien Se empiezan a vender muchísimo Y esto puede suceder En cualquier lado En una obra muy literaria O una obra de talante comercial De pronto Despegan Eso está genial Es una cosa muy 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 bonita Y en este oficio Bueno que estamos viendo Que es complejo Que es multidisciplinario ¿Cuál ha sido la parte? Bueno Creo que ya Ya hablamos un poco De estos Quizás Preconceptos Que podíamos tener En el comentario Que te hicieron En la maestría Que quedó muy Claramente ejemplificado Pero Ya más allá del choque De expectativas O no sé si quisieras Comentar algo más al respecto Pero cuál es ya Digamos el día a día La parte que más trabajo Te sigue costando ¿En dónde te sientes más cómodo? ¿Qué parte te resulta más Menos grata? Bueno lo menos grato No me voy a detener No me voy a detener Mucho en eso Porque es muy aburrido Y prosaico Pero es cumplir Con ciertos procesos Por formar parte De una empresa gigantesca Como esta Tal vez Por momentos Uno quisiera Pues salirse Un poco más De la mesa Del escritorio Y salirse No a ese Esa ventana Y ese rayo De luz Entrando Y el café Y el cigarrito Pero tal vez Sí pues A un espacio Que incite un poco más A la creatividad A eso me refiero Pero lo más difícil Que es al mismo tiempo Lo más emocionante Pues es encontrar obras Eso es el gran reto Constante No sé cómo Lo vivan ustedes Pero ahora me cuentan Su experiencia Uno ya está Frenéticamente pensando ¿No? Conoce a alguien Le platica sobre un tema En particular Y empieza como a mirarlo A los ojos Y pensar Bueno tal vez De allí Salga una buena historia O salga un buen libro De divulgación histórica O salga un buen libro Sobre psicología Entonces ya Empieza uno Con estos desdoblamientos Que son emocionantes Y agotadores también Porque dice uno Bueno Es un poco como el periodismo ¿No? Uno está siendo editor O periodista Todo el tiempo Todo el tiempo Sí No puedes No puedes librarte de eso Y tampoco quieres Porque en realidad Lo disfrutas Sí yo también Siento que de pronto Estamos muy atrapados En una Como En los enredos Burocráticos Por decirlo De alguna manera No me quisiera estar Menos atrapado En eso Pero pues También la propia naturaleza De una empresa Como esta Te lo exige Y lo entiendo Quisiera también Salirme un poquito más Me sigue costando Todavía trabajo Este Desprenderme De la idea De soltar ciertos títulos Porque pues Es evidente Que no son Financieramente rentables Esa parte Me cuesta Estar todavía Mucho trabajo Pero pues la entiendo ¿No? Me duele de pronto Digo Ay este libro Estaba bien padre Pero pues ni modo Así es esto Pero el reto Consiste en Poder encontrar Otro que supla Ese Que cumpla Los dos requisitos Como tú lo dices Y una parte Que me gusta mucho Disfruto Disfruto de verdad Este El hablar Con el diseñador Esa parte La disfruto mucho El proceso De creación De portada Si bien El editor No es el diseñador Pero si se nota Muchísimo La mano Del editor Las ideas El conocimiento Y luego Y luego pues ya saben El escritor También tiene Sus propias ideas De portada Y aquí pues Que me perdonen Pero a veces Se equivocan Muchísimo Pues si A veces tienen Ideas muy raras O te dicen No es que mi hermano Es un dibujo Y yo no Por favor no Pero esa parte Es muy interesante Y ya lo otro Cuando el libro Sale al mercado Tengo la expectativa De a ver Cómo le va el libro En ventas Y no sé qué Esa parte me gusta mucho Son las cosas Que disfruto Y pues ya Tú Romeo En tu caso Romeo O sea en mi caso Como tú Creo que también El exceso de proceso Me agota Pero creo que no solamente Es eso Porque bueno Se entiende también Por el El tipo de empresa Editorial en la que Trabajamos Pero también es Va aunado A la cantidad de libros Que hacemos Pues no Escandallos Briefings Juntas y demás Si correspondiera Un número menor de libros Sería menos agobiante Eso es cierto A mí también me emociona Estar descubriendo proyectos Imaginando proyectos Pero Y creo que es algo Que tú y yo Ya hemos platicado Pero quizás en ese sentido Yo sigo siendo un poco más No sé si romántico Sea la palabra O quizás simplemente Primitivo Yo disfruto mucho El trabajo con el texto Todavía Bueno digamos romántico Digamos primitivo Y no es tanto esta cuestión Del Porque ciertamente No es que tenga idealizada La imagen De Eso De estar leyendo En el cafecito Y fumándome mi cigarro Y tal Y embelezado En la lectura No es que disfruto mucho La cuestión Digamos material De mi oficio De corregir Gramática Poner ¿No? Y si en una costa Digamos como Escolar O sea no es una cuestión De quererle corregir No para nada No es como nada más Que el texto Corra terzo Pues no Si a lo mejor Nada más me tocaba Corregir Una coma O arreglar una oración Que estaba trabada Yo con eso me quedo Esa parte de mi trabajo La sigo disfrutando muchísimo El lenguaje Exacto El trabajo con el lenguaje Y cada vez hay menos tiempo Para hacerlo ciertamente Si hay poco tiempo Para hacerlo Pero es la base Es la base En efecto O sea mencionábamos En varias ocasiones El gusto por la lectura Y la pregunta De que sucede Detrás del libro Y creo que la siguiente base Sólida de un editor Pues es el conocimiento Del lenguaje Entonces Si Dices Hay poco tiempo Para hacerlo Aunque Bueno hay que sacar El tiempo De donde no lo hay Cuando es necesario Pero si Sin eso Desde luego No estaríamos haciendo Ninguna de las otras funciones Que realizamos Si porque Para quien no sepa Pues Yo nunca he visto un libro Que llegue así Listísimo Para irse en frente No No O sea siempre Se tiene que trabajar Se tiene que trabajar Se tiene que trabajar Unos más Otros menos Unos más Otros menos Unos muchísimo más Otros casi casi Nada Pero algo siempre Se le tiene que hacer Y esta es la La parte de la que están Ustedes hablando Que es también muy bonita Pues si Es la base Es la esencia De nuestro trabajo De nuestra chamba Que es lo que está pasando ¿No? Para que un libro Allá afuera Despegue Pues tiene que estar Pasándolo ahí dentro De esas páginas ¿No? El lenguaje debe estar Provocándole algo al lector Si no Pues se cae esto Sí Oye Ángela Ya hace un rato Decías que Quizás ya no te puedes Librar del todo De esta especie De Como de vicio De chip De editor De estar buscando Posibles historias Posibles libros En conversaciones Y demás Pero cuando lees De alguna manera Hay algún tipo De interferencia De tu oficio Esta es una muy buena pregunta Depende mucho De lo que estoy leyendo Puede ser que esté leyendo algo Y de repente Me detenga en cuestiones Del lenguaje Puede ser que esté leyendo algo Y me dé lástima No haber sido yo La persona que descubrió Ese libro Y luego hay libros Que uno lee Estrictamente para celebrar Entonces bueno Procuras desprenderte Cuando trato de Cuando llego a casa Y trato de leer Solamente para descansar Procuro leer esos libros Que no me hacen Trabajar Desde casa Pero sí Hay momentos En los que Utilizo un poco Del tiempo personal Para hacer lecturas Que me van A enriquecer Van a repercutir Directamente En el trabajo Que hago Entonces bueno Lo tengo que ir Combinando A veces Las ecuaciones De tiempo No salen Hay muchos días Que faltan horas Pero sí Intento que la lectura Sea por el solo gusto De leer Y celebrar la literatura A mí me pasa Bueno si ustedes Que pues yo libro Que agarro Empiezo a corregirlo O sea Ya no es mi chamba Pero pues ahí estás Si no ¿Cómo pasó esto? Le pones ahí ¿No? Sí No te puedes perder Yo sí A veces Voy los fines de semana A librerías ¿No? A ver qué es lo que está pasando Digo o sea Ya podemos En muchas herramientas Vía electrónica Vía la computadora Vía internet Este Pues estar siempre al pendiente Que es lo que está pasando Pero no dejas de Bueno yo no dejo de disfrutar El ir a las librerías Y si ya sea la mejor Que títulos están ahí Pero pues siempre ves algo nuevo ¿No? Ahí Y eso pues es algo Es algo genial Divertido Y pues algo muy propio De los editores Que siempre estamos Somos tipos también Obsesivos Siempre como obsesionados Con esta idea ¿No? Y por ejemplo Yo no sé Bueno a lo mejor hay Por ahí alguna excepción Pero no sé de ningún contador Que en un fin de semana Se ponga Ella A hacer sus cuentas A hacer sus cuentas ¿No? Pero pues los editores sí Resulta que los editores sí En tiempo libre Y todo Siguen con Con la misma idea Las mismas obsesiones ¿No? Buscando libros Ideas Yo tengo una pregunta Para ustedes Si pudiesen ir atrás En el tiempo A hacer un viaje ¿A qué autor Les hubiese gustado Editar O descubrir? Híjole Yo ya tengo la idea Es difícil A Nikos Kazantzakis A Karay ¿Quién es? Un escritor Griego Buenísimo Cuéntanos Pues su libro Más célebre Se llama Alexis Orba El Griego Pues Alexis Orba El Griego Hubo una película También muy famosa Por ahí de los 50 ¿No? Del siglo pasado Con Anthony Queen Anthony Queen Era Alexis Orba Bueno pero el libro Es buenísimo Es maravilloso Es un personaje Extraordinario Nikos Kazantzakis Pertenecía como A la clase Alta Era de una clase Acomodada En Grecia Pero él tenía ideas Comunistas Y también al mismo tiempo Era fanático De Buda ¿No? Entonces Nikos Kazantzakis En la vida real Se fue a Ahí a las costas De En Grecia En una parte De Grecia Ya no recuerdo Exactamente Donde Pero tenía Estas ideas Comunistas Y este sueño Y compró Una Una mina Una mina Creo que era de carbón Y entonces Su idea era Trabajar Él junto con El sueño Y ahí Conoció a un personaje En el que se inspira Este libro De Alexis Orwell El Grego Un personaje Que era un Un vividor Por decirlo De alguna manera Era un tipo Muy vital Cuando no sabía Cómo expresar Lo que quería decir Bailaba Y decía las cosas Por medio del baile Se emborrachaba Se enamoraba Había habido Un montón de cosas Le contaba Este Nikos Kazantzakis Toda su vida Y entonces Nikos Kazantzakis Era un tipo Como digamos Que estaba Estaba sediento De vivir Como un tipo rico Que había hecho Este experimento Para ponerse en contacto Con la vida Y él Pues había vivido Por medio de las lecturas A través de los libros De las lecturas Se encuentra alguien Que había hecho Había vivido Y experimentado Un montón de cosas Que a él Le hubiera gustado Experimentar Entonces es la relación Entre estos dos personajes Me suena muy bien Me hubiera encantado Haber descubierto Ese libro Y haber intervenido En algo A lo mejor No descubrirlo Pero por lo menos Haber ahí Haberle puesto Un punto En la cuarta Algo así En el primer libro En la primera edición Pero bueno Eso me hubiera encantado Estaba escuchando Atento la respuesta De Miguel Y en otro nivel De la atención Estaba pensando En mi posible respuesta Y me cuesta trabajo Porque También pienso Y creo que es algo Que también hemos platicado Tú y yo Ángela De que Creo que no tengo Tan desarrollado Este gusto Por descubrir al autor Ah sí Es cierto Me gusta mucho Trabajar con un autor Mucho mucho Pero no No tengo esta Y no sé si eso sea Algo bueno o malo ¿Cómo llamarlo? Inquietud Esta inquietud Que tiene que ver Algo con cierto gusto De explorador Casi que diría Hasta de cazador Decir No encontré este Que nadie había encontrado Tampoco nunca me han gustado Los autores que nadie conoce Mis gustos son súper mainstream Pues no Bueno pero algún autor Tuyo favorito Pero ahora que pienso O sea creo que una de las cosas Me voy a ir un pasito antes Para responder a tu pregunta Otra de las cosas Que más me gustan De mi oficio Y va a sonar quizás Un poco escolar O muy ñoño Es que todo el tiempo Estamos aprendiendo Pues no Y eso es muy padre Y bueno me gusta el ensayo Me gusta leer ensayo Me gusta escribir ensayo Y he tenido la suerte De editar ensayo Buena parte de mi carrera Pues todo el tiempo Estás aprendiendo Un montón de materias Pues no Y a veces trabajar Con esos autores Que escribieron esas obras Y de la mano Y aprender sobre el tema Y demás Pues es como estar Llevando cursos especializados Con el experto en la materia Intensivos Pues no Yo no sé Ahora que se murió George Steiner Que además es uno De mis autores favoritos Pues yo no hubiera descubierto A George Steiner Ni hubiera podido editarle Mayor cosa Pero haber trabajado Con él de alguna manera Como su editor De algo Pues no Aunque fuera nada más Poniéndole Un punto en la cuarta Sí puntos Bueno Mi oficio Aquí en la editorial Me dio Y quizás esta puede ser La siguiente pregunta Nada más que tú respuestas Como uno de mis grandes Privilegios Como editor acá Fue haber traducido Un blurb Que George Steiner Mandó para un libro De Rob Riemann Entonces Un texto original Pues no Cuatro líneas Pero tradujo Un texto original De George Steiner Entonces sí Cuando llegó Porque además mandó La hoja La hoja membretada Firmada Y demás Fue así como de Tengo un original De George Steiner En la mano Firmado por él Bueno es una gran anécdota Pero sí me dio temblorina Sí fue así Me imagino En fin Y bueno Y también cuando me toca Firmar forros de Borges Les pongo corazoncitos Las primeras me regañaron Pero igual les puse corazoncitos ¿A ti qué autor Te hubiera gustado descubrir? Pues ciertamente es difícil Y depende mucho De qué tan Hacia atrás sea El viaje en el tiempo Pero creo que elegiría A John Cheever ¿Ah sí? Sí Sí porque Creo que por mi formación Y por mi origen Hice muchas lecturas De autores europeos Durante la universidad Y poco después Y era un poco escéptica Con la literatura Estadounidense No sé Durante la carrera Mis compañeros estaban Locos con Bukowski Y a mí me parecía Un ser despreciable La verdad Entonces Cuando descubrí A Cheever Me llevé Una sorpresa Extraordinaria Es un autor Que tiene Un manejo Del lenguaje Aparentemente Mucho más sencillo Que otros autores Por ejemplo Pensando en europeos No sé Un austriaco Pero Trata los temas Con una profundidad Insólita Y trata sobre Pues las pasiones humanas Que es finalmente Lo que De lo que tratan Casi todas las buenas historias Sí Es básicamente Lo que hay Sí Entonces Esa sería mi lección Pero es difícil Sí es difícil Bueno y algún Privilegio Extraordinario Que te haya dado Tu oficio Como editora Hasta el momento Que hayas dicho Híjole Conocer a alguien Leer algo Descubrir algo Topar Tal vez Ahora me voy a poner Ñoña yo No recuerdo Ninguna anécdota En particular Pero Me parece que Sí somos afortunados Porque estamos Rodeados de gente Que tiene Muy buenas Muy buenas cabezas Es decir Gente que Pues que ha leído Que tiene buena conversación Que tiene buenas ideas No sé Desde Los propios editores Hasta Por supuesto Hicimos los autores Pero toda la gente Que nos rodea Hay gente que tiene Muchísimas cosas que decir Entonces Bueno Pobrecitos a los contadores Que nos vamos a cargar En esta conversación Pero Me imagino que el día a día De un contador Pues será un poquito Más Pro-psycho Menos estimulante Que Pues sí Supongo Que el nuestro Sí vamos a tomar Un café con un autor Y la verdad es que Pues de ahí siempre Hay una buena Hay una buena plática ¿No? Salen cosas Es intenso Yo diría que ese es El privilegio Sí Igual yo coincido Con Ángela Y sumaría Algo que tú También ya dijiste Romero Que pues el privilegio Es saber De todo Conocer Cosas que uno Ni se hubiera imaginado ¿No? La verdad es que A mí me ha tocado Meterme con textos Que definitivamente Yo nunca hubiera imaginado Que me iba a tocar Pero pues siempre Le puedes aprender Algo a los libros ¿No? Y también Conocer a los autores Es un privilegio Estar ahí Este Intervenir con ciertas ideas Dar cierta dirección Eso es Eso es un privilegio Bueno y creo que Ya nos estamos acercando Al final del tiempo Que teníamos asignado Para este podcast Pero de hecho La idea de este podcast Surgió porque En otros espacios Que hemos tenido Incluso en conversaciones Que hemos tenido En Facebook Live Y demás Con frecuencia Nos preguntan esto Sobre el oficio del editor Cómo llegamos a ser editores Y demás Y entonces Si no les parece Demasiado presuntoso Podríamos atrevernos A dar algunos consejos ¿No? O comentarios sobre Para personas que pudieran Estar interesados En dedicarse Al oficio del editor ¿Qué les recomendaríamos A estas personas Para empezar a Acercarse al oficio Para empezar a Trabajar en estas cuestiones? ¿Tú Ángela ¿Qué se te ocurriría? Bueno voy a decir Una obviedad Pero lo primero es Leer, 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 leer Leer y Hasta el infinito Sí O sea Así como hay mucha gente Que tiene pretensiones De escritor ¿No? Y entrega unos textos Que no tienen La calidad suficiente Porque se nota Que no es un gran lector Creo que aplica El mismo esquema Para el editor O sea No puedes ser Un buen editor Si primero no eres Un gran lector Y creo que Nos tendríamos incluso Que enorgullecer Por ser grandes lectores Antes que por ser Grandes editores Porque como ya comentamos Pues es un Oficio un tanto invisible ¿No? Y luego Voy a resultar Obvia y redundante Pero Escribir, escribir, escribir Es decir Conocer bien el lenguaje Desde las reglas De ortografía O sea Tener todo el tiempo presente Cuáles son las herramientas De la ortografía De la RAE De la FUNDEU De todos los diccionarios De María Moliner De todas las herramientas Habidas y por haber Que nos permiten Conocer en profundidad El lenguaje Y bueno Si se tiene la posibilidad Pues hacer una formación Específica En edición Que pues ahora Cada vez hay más Pero Insisto Eso sería Si se tiene la posibilidad Lo fundamental es Saber leer Y saber escribir En mi opinión Pues este Ángela Ya dijo las cosas Muy bien Yo voy a remontar Un poquito A la primera pregunta Que como Llegamos a esto Cuando yo estaba estudiando Pues me di cuenta Que lo único que sabía hacer Era leer Y dije ¿De qué voy a pedir trabajo? En la calle Yo sé leer Pues sí Resulta que si hay un trabajo Te puedes volver editor Y este Pues sí Igual que tú Leer y leer Y leer un montón No había pensado tanto En escribir Escribir y escribir Pero pues sí Para conocer el lenguaje Está muy bien Intentar escribir Y pues yo diría Que se vayan a dar vueltas A las librerías Vean lo que se está vendiendo Eso es cierto Para también desarrollar Pues el olfato El olfato De qué es lo que está pasando En el mercado Digamos eso llega ya después Las bases Y son Pues la cultura Y para esto Te llevas años Sí Y bueno Aparte también Este es un Este es un trabajo Perfectible Todo el tiempo Cada vez puedes conocer más Siempre hay áreas de oportunidad Siempre hay Nuevos nichos De mercado Que están surgiendo Y pues el editor Constantemente estamos En formación Eso Como tener La disponibilidad De estar abiertos Todo el tiempo A saber más A conocer más Porque si creo que Si alguien cree que Ya sabe todo Híjole Está pelas En este oficio Sí Yo coincido totalmente Con lo que han dicho los dos Leer y leer Tener muchísimo gusto Por la literatura Y por los libros Que son dos cosas Que se parecen mucho Pero no son necesariamente Lo mismo Pero nos dedicamos A eso A hacer libros Tener muy presente Que es un oficio En constante formación Y que todo el tiempo Estás aprendiendo Yo no pasé por una Formación académica Como editor Y creo que cada vez Son más frecuentes Y mejores Como tú decías Si se tiene la oportunidad De pasar por ahí Creo que es algo bueno Y si no Si sigo creyendo Que el oficio de editor Es eso Es un oficio De estos Como de gremio Quizás no es la palabra Que estoy buscando Pero como los zapateros Que te formas Artesanal Artesanal Que te formas En el oficio Trabajando En la práctica Hasta que no te Ensucias las manos Corregiendo pruebas No vas a saber Bien a bien De que se trata Y yo creo que Todo buen editor Debería empezar Así Pues no O sea Corrigiendo pruebas Desde abajo Trabajando con un buen Ojalá teniendo la suerte De tener un buen maestro Con maestro me refiero A alguien que te esté Enseñando en el trabajo Ya pues no Oye teniendo la suerte También de Bueno Pasó de enfrentarte A un autor necio Al que tienes que convencer De los cambios Necesarios ¿No? Eso fue un gran aprendizaje Para mí Eso también forma Forma muchísimo Pero bueno Y así ir aprendiendo Un poco de todo Pues no Desde la corrección del texto Y a todo lo que Te vas a tener que ir enfrentando También coincido Totalmente con Ángel En que hay que conocer Muy bien el lenguaje Hay que conocerlo Sus reglas ortográficas Gramaticales y demás Pero también Saber que hay criterios Pues no Y que una vez que te enfrentes Al texto A lo mejor A lo mejor Esas reglas Habrá que aplicarlas Como corresponda Pues no Cuando uno empieza Como corrector Te ganan El deseo De demostrar Cuánto sabes Y quieres marcarlo todo Y ya cuando estás Frente a un texto Dices bueno No hay que marcarlo todo Pues yo muchas veces Lo digo A los chicos No probablemente A los chicos de redacción Que son muy buenos Pero cuando se lo dan A leer A sus respectivos lectores Este texto Déjensele un lector Con mucho criterio Que no vaya a quererlo Marcar todo Porque realmente No lo necesita Porque por favor Estén muy atentos A las erratas Inapelables Pues no Que no vaya a querer Marcar cosas De criterio O de Porque no va por ahí Pues no En fin Esas son algunas De las cosas Y lo demás Son muchas de las cosas Que hemos ido Platicando aquí Pues no Si todos hemos pasado Por ahí Hemos sobrecorregido En los inicios Porque veíamos la página Y teníamos la sensación De que teníamos Que trabajar el texto Y a lo mejor El texto estaba impecable O casi impecable Y no había que tocar nada Si ya ves Un buen editor Es eso El que se contiene Y que sabe Que nada más Había que marcar ahí Quitar una coma Que eres capaz De reconocer Cuál es el tono Cuál es la voz Del autor Y respetar eso Porque pues si El lenguaje Tiene esa virtud Que pues hay muchas Formas correctas De decir algo Y pues bueno Esperamos que les haya resultado De alguna manera interesante Esta conversación Útil quizás incluso Y pues bueno Así terminamos esta charla Sobre el oficio del editor Muchas gracias Ángela Muchas gracias Miguel Ángel Gracias Este es Romeo Tello Y pues esperamos Que sigan escuchando Los podcasts De La Langosta Literaria Un espacio para la literatura Y hasta pronto Búscanos en nuestras redes sociales Twitter Arroba Langosta Guión bajo lit Instagram y Facebook Langosta Literaria Y en Youtube Me gusta leer México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!